Hey, me extrañabas Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Las bachatas, más sonadas con el que los aturde El Team Revolution, el original Tanto caminar y aquí estoy de nuevo Vacílala, bebé En el mismo lugar donde no quiero Otro personaje, el mismo cuento Un herido se la traga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Paso quizás todo loco frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Otra vez lloraré, porque vuelto a creer Me confieso este rendido del amor de una mujer Sé que voy a encontrarte y yo no pierdo La esperanza de amar y de nuevo te quiero Un herido se la traga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Paso quizás todo loco frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Otra vez lloraré, porque vuelto a creer Me confieso estoy rendido del amor de una mujer Con su belleza me perdí, me enamoró con su pasión Fue tan fuerte lo que sentí, que le entregue hasta el corazón Yo no sabía de su pasado, que era una mujer sin alma Devuelvelo por los hombres, y lo hacía adicto a su cama A mí me pasó lo mismo, me envolvió y confié en ella Y hoy me encuentro destrozado, y abrazado de una botella Tiene un veneno que me gusta, y al que no quiero denunciar Es mala pero no me importa, solo con ella quiero estar Y a mí me tiene arrabillado, que casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy, porque a mí se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas Ambos estamos seducidos por una mala Que aparentaba ser buena No creemos en nadie No creemos el chaval Con sentimiento Ustedes desde aquí arriba Ah, bueno No se ven No más Desbógate el vestido y brindemos por amor No juzgo tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que sea santa No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe a último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te duchaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Te sigue amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Has presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo Descarga Es la perfecta Con la mejor selección de música para ti Al estilo de Albert La diferencia Es la perfecta Me pediste que te mandara a mi ubicación Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno al lado anda jugando amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, bailamos, casi fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, frío como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé Y me enredé Y me enredé Y ahí a tu lado al asado desperté Y me enredé Y me enredé Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé Y me enredé Y me enredé Solo venía de vacaciones Pásala bien como se supone Y no pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba que iba a salir mal esta jugada Iba a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos, casi fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, frío como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé Y me enredé Y me enredé Y me enredé Y ahí a tu lado al asado desperté Y me enredé Y me enredé Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé Y me enredé Y me enredé Porque sentimos lo que hacemos DJ Albert El otro nivel El otro nivel Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Las mezclas de este DJ No falla A la competencia De este Si no sabe de esto Créndale un poco Diseñando La mente maestra Albert H&B Perdón, ya cojo tu avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te dejaste campeón No me necesitaba Este es tu peor decisión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Por cada cierto Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa Mira que te critique Yo solo hago música Perdón que haces el posty Te dejaste de la cine a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la sienda Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres pa' turo Claramente no es como suena 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 A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Mi amor a lo que hay un paso, por acá no vuelvo a mi casa Pero no importa, yo te deseo que te vayas bien mi supuesto repaso No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo pago, pago, te vestido, cambiaste mi Ferrari por un bingo Cambiaste un Rolex por un caso, vas a acelerar, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Cuatro es por donde me ven, aquí me siento en rehen, porque todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que vengo también Fue culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría Tú lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto, pero está delirando ya De lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios, ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Te lo quedé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño Casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Algo lo hago Y es complicado Por lo que hicimos me gusta recordar Ando marijando por las calles que me besaste Moviendo las tensiones cuando me acercaste La guerrilla se voltea, pero es como supina Pero yo te llamo a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Moviendo las canciones cuando me dedicaste Yo te diría que volvieras, pero eso no supide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Ya lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Quiero me cuide de otra que me cuide de otra que me cuide de otra que me besaste Y ya lo mismo que soy yo Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me usaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Otra coupe brutal Hasta acabar la mercancía y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame a la ambulancia que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez la culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste no pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Maldito sentimiento Pero eche más La cuenta hoy la pagas tú y también mi funeral Un aviso final Alguien llame a la ambulancia que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Y bebo Pasan cosas por mi mente Pasan cosas por mi mente Tú no sabes cuándo Tú no sabes cuánta falta me haces Yo no sabes cuándo Yo no sé si pueda resistir Y me hago la fuerte Para que no sé si pueda resistir Para que no sepas que me duele y que no sé vivir sin ti Hemos avanzado en el tiempo Tanto leas al público venezolano Que disfrute con los avances de la tecnología Para llegar así al primer lugar Tú llegas a la fiesta siempre lista Pero suelto una sonrisa y cruzas por medio el salón Te invito a un baile mientras me hipnotizas Y vamos hacia la pisa antes que acabe la canción Y un intercambio de miradas Que ocurre entre nosotros dos No es necesario una palabra En el ambiente hay pasión Tú y yo Bailando bachata Se me acelera el corazón Bailando bachata Tú y yo Bailando bachata Y conocimos el amor Bailando bachata Y un intercambio de miradas Que ocurre entre nosotros dos No es necesario una palabra En el ambiente hay pasión Tú y yo Bailando bachata Bailando bachata Bailando bachata Voy a hacerle una tosia a mi corazón Ya que lo tengo muerto Te aconsejo que te alejes Si no quieres que te empiece a estimar Bailando bachata Bailando bachata Y no me dejo a mi corazón Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes ganar Y no debes ganar Jamás en este mar Bailando bachata Y no debes ganar Música No te enamores de mí Te puedes ahogar en el proceso No te enamores de mí Qué peligro bucear en mar abierto Mi niña no tengo sentimientos Estoy único helado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé qué Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes ganar Jamás en este mar Oye Estas aguas son más fuertes Sonando En la madre En ti Revolución Tengo miedo que la sangre se evapore Porque la tengo caliente Tengo miedo de ver alucinaciones Como si tuviera fiebre Tengo miedo que este montón de aspirinas No me estén haciendo efecto Hace tiempo no me paro de la cama Y no es porque me sienta enfermo Es porque las cábanas vuelven a ti Y mi almohada pregunta Que cuándo es que vas a venir Sigo en una ambulancia o un policía Seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón Está que se revienta Y la presión la traigo por ciento treinta Y se escuchan pasar un camión de bomberos Hoy que yo los llamé Porque estoy bien y me quemó Porque mi cama Después de esa noche Cuando tú viniste Sigue prendida en fuego Yo había apagado el corazón Pero cuando a ti te vio Solito decidió prenderse El fuego no se va a apagar Aunque el desierto se haga mar Pensando en lo que quiero hacerte Me tienes mal Yo creo que necesito un médico Mi dependencia por ti Ya no es algo cómico Quiero saber Qué es lo que tiene tu genética Mi mundo gira en torno a ti Tú eres magnética Y cómo no Si ven una ambulancia o un policía Seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón Está que se revienta Y la presión la traigo por ciento ochenta Y se escuchan pasar un camión de bomberos Hoy que yo los llamé Porque estoy bien y me quemó Porque mi cama Después de esa noche Cuando tú viniste Sigue prendida en fuego Porque las sábanas huelen a ti Y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir Si ven una ambulancia o un policía Seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón Está que se revienta Y la presión la traigo por ciento ochenta Y se escuchan pasar un camión de bomberos Porque yo los llamé Porque estoy que me quemó Porque mi cama Después de esa noche Cuando tú viniste Sigue prendida en fuego Si te preguntan qué pasó entre nos Que eso se queda entre nosotros dos No des la versión tuya Porque eso no me ayuda Si ni tan malo Si ni tan malo Pa' que hables mal de mí, eh Si eres bueno no digas nada Y si te cuesta quedarte callada También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También dile que te hice llorar Pero que fue de felicidad Me voy pensando tus veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Ahora me tienes como el malo del cuento a mí Después que en mi corazón completo te lo di No te pido que regreses Pero cuando lo beses No puedas dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta Pero siento que lo mío me lo quitan De protagonista te quedó el papel Jugando a un juego donde solamente gana él Pero diles también que yo soy el único Y a ti te grisa la piel Y te pudo complacer Cuando te borracho pienso En todo lo intenso Que tú y yo tuvimos en aquel viejo hotel Deslimino, nena, si nada te llena Muero, vuelvo y no te llena Muero, vuelvo y no te lleno de cualquier manera De cualquier manera Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Y si te preguntan en tu casa Úsame la cabeza ¿Qué hago yo? ¿Con qué cara? Voy a beber con tu pa y cerveza Tú ves que tanto me amas No vaya a ser que me odies Si se entera lo que hice Puede que no me perdones Está cabrón los celos Nuestro lo maté Pero fueron más cosas buenas Que contigo pasé Ayer le entrevé tu foto Y encontré una de nosotros Quizás tú quieras volver A la verdad que estoy loco Está bien, diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También dile que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar De guichén J. Wheeler Royce Enchunda el sentimiento de amor ¡Gracias!